Música Bienvenidos, unos hemos empezado con la Eucaristia, ahora tenemos el placer de empezar los actos festivos musicales en los que prácticamente se va a basar casi todos los días que hacemos actos comunes de cultura Bien, vamos a hacer con nosotros la Cora del Valle de Hues, fundada en el 2006 a partir de la iniciativa de los vecinos del valle y el primer concierto fue en septiembre de 2007, son 35 miembros, su director Carlos Pellejero Bueno, luego nos dirá el pianista y solista Berta San Román Y no sé, creo que lo mejor de estas cosas es escucharlas y disfrutar Así que, así presenta, como tenéis muchos cuantos, tenéis también el pan en el papel que podéis echar una oqueada y os enteréis mientras también de cosas más cercanas Bueno, bienvenidos y esperamos que estos días se les sea de alegría y de voz compartida Gracias 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 Amén. 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 Amén.